hola buenos días padres y chicos de la cadena semillas les habla la profe mariana de la sede ciudadela hoy tenemos el vídeo de danza y bueno vamos a empezar con un breve calentamiento después iremos con un paso a paso bueno chicos vamos a empezar con nuestro calentamiento vamos a hacerlo en ocho tiempos vamos a empezar con la marcha sencilla entonces empezamos empezamos con pie derecha 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos a elevar rodilla derecha 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ahora vamos a alternar las rodillas y vamos a hacerlo 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 nuevamente 1 2 1 2 y la última 1 2 1 2 vamos a hacer un paso sencillo en B tomamos aire vamos a hacerlo 4 veces perfecto vamos a seguir ahorita con mambo el mambo entonces voy a llevar mi pierna derecha en frente y regreso 2 2 3 4 5 6 7 8 cambiamos 1 2 3 4 5 6 7 7 8 muy bien muy bien podemos continuar con una marcha sencilla tomamos aire y vamos a dar paso a la canción que vamos a trabajar en el inspirador vamos a trabajar con un ritmo de merengue bueno chicos el ritmo que vamos a trabajar hoy es merengue vamos a empezar con los pasos básicos posición inicial los pies un poquito separados a la altura de la cadera y vamos a flexionar un poquito las rodillas entonces empezamos vamos a empezar marchando una marcha suave en ocho tiempos ya después de tener nuestro paso base la marcha vamos a incluir el movimiento de la cadera vamos a acompañar esa marcha con la cadera y seguido con los brazos vamos Gesellschaft vamos a integrarnos ahora vamos a incluir ons ojos ocho vamos a continuar con nuestro segundo paso va a ser mambo entonces llevo mi pierna derecho al lado y le devuelvo. Lo vamos a hacer cuatro veces. Y cambiamos. Perfecto. Continuamos con marcha. Vamos a hacer un avance en B. Pero al llegar atrás vamos a dar dos saltos hacia atrás. Sería algo así. Un poquito más cerca. Y ahora vamos a integrar todos nuestros pasos. La marcha con la cadera y los brazos. Mambo. Cambio. Bueno chicos Los invito a que disfruten de esta clase en familia Ya que este es un tiempo de estar en casa cuidándonos La idea es que podamos realizar actividades que nos fortalezcan Que el encierro La excusa perfecta para disfrutar con nuestros padres Con nuestros hermanos, con los familiares que tenemos allí cerca con nosotros Importante hidratarse durante la clase Hacer el calentamiento, hacer un estiramiento final El que hemos venido a trabajar en nuestras clases Un abrazo grande Mención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!